Por particular, digamos, mi forma, no me gusta trazarme nada de mi cuenta y me gusta estar al día. Y es bueno también que una familia pueda, tenga la oportunidad de pagar su casa todos los meses y bueno, que le pase lo que le pasó a mí, digamos, de salir adjudicada y tener, no sé cómo decirlo, por mí yo lo digo, un techo y sabes que no le debes nada a nadie, que orgullosamente vos pagaste tu casa y te la dieron con méritos y así que... ¿Trabajabas en una metalúrgica, no? Sí, en una metalúrgica, sí, en El Dorado. ¿Cómo te ha conformado tu familia? Mi familia somos Agus, yo y mis dos perritos, mi mamá que está en Buenos Aires, pero somos nosotras, mi familia somos nosotras, cuatro, incluyendo a los perritos. ¿Dónde está tu vivienda? El barrio El Dorado 5, kilómetro 10. ¿80 viviendas? 80 viviendas, sí, 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 sí. Más conocido por El Dorado 5, por eso. Está, creo que... Sí, frente a El Dorado 3. Así que se le conoce más así a los barrios de la perra. El Dorado 5, kilómetro 10. El Dorado 5, kilómetro 10. El Dorado 5, kilómetro 10.